8 y 46 de la mañana seguimos en desayunos informales, vamos a dar paso a la primera entrevista porque para el Frente Amplio el caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet no está cerrado y tiene puntos oscuros que aún no han sido esclarecidos luego de que la Fiscalía decidió una investigación de oficio en virtud de las explicaciones surgidas en la doble interpelación a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, la oposición está evaluando nuevas acciones, entre ellas se habla de hacer distintos pedidos de acceso a la información pública, vamos a estar conversando a propósito de eso y para eso recibimos en estudios a la senadora del Frente Amplio Lidia Quechichan que es coordinadora de la bancada de senadores, bienvenida, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes, muy bien. Igualmente. Ayer hubo justamente reunión de la bancada de senadores del Frente Amplio donde se analizó el resultado de la interpelación que llevó adelante el senador Mario Vergara y se resolvió seguir este paso, hacer una serie de pedidos de acceso a la información pública, ¿por qué? Sí, en realidad fue el lunes pasado, ayer continuamos, no habíamos hecho una evaluación del resultado de la interpelación y efectivamente en ese análisis más fino vimos que había por lo menos cuatro o cinco puntos bastante centrales que a nosotros nos quedaban todavía por profundizar. ¿Cuáles? Te diría que las dos entrevistas, las entrevistas de los dos viceministros, Maciel y H, a partir de un llamado que recibió el viceministro del Interior de la Unidad de Drogas, no nos quedó claro todavía el tenor de esa conversación. La reunión con el doctor Balbi como representante de Sebastián Marcet y la vicecanciller, tampoco tuvimos una respuesta que nos conformara en el sentido, bueno, tenía un poder, el poder donde se había hecho, lo hicieron adelante de la cónsul en Dubái porque ahí hubo algunas declaraciones contradictorias, me parece a mí, del doctor Balbi en el sentido que recién había entablado contacto con Marcet y si es así, el poder debe haber sido de estos últimos tiempos. Bueno, ahí nos quedó todavía mucho para saber. El error informático, yo les diría que haya habido un error informático justo con el pasaporte que debía salir el día antes de que el doctor Balbi fuera a hablar con H, por un error informático, justo ese pasaporte, no pudo ingresar a la valija diplomática, las respuestas que nos dieron fueron muy vagas y no nos quedaron claras. La lectura que ustedes hacen es que si hubiese estado en la valija diplomática, o sea, si hubiese salido el día antes, en realidad hubiese llegado después. Claro, hubiese llegado después porque es indudable que esta persona lo que quería era evitar la deportación y lo necesitaba a la brevedad. Por eso ahí también se violó la seguridad de los pasaportes que justamente la valija diplomática de la casa es incorporarle seguridad. Que salga en mano es muy mal visto en todos los organismos que controlan la seguridad de la documentación para viajar. Pero no está prohibido. No, no está prohibido. No está prohibido. Pero claro, este es un caso tan especial que uno prende las luces amarillas. Y después, todo el tema de cómo presentó Marcet el pedido para tener un pasaporte. Porque por lo que nosotros sabemos, la documentación que le entregó dice que estaba alojado en el hotel Palm Beach, que es un hotel de super lujo en Dubái, que hay muchos de super lujo, pero este es uno de ellos, y no en la cárcel, en donde estaba. Entonces ahí hay un núcleo de cuatro o cinco puntos que hoy, hoy, ahora, en la mañana, nosotros estamos firmando, terminando de firmar todos los senadores del Frente Amplio, ese pedido de acceso a la información pública. Ahora vamos a los otros puntos, pero para este último, él pone la dirección del hotel y ustedes dicen, bueno, pero en realidad los datos se los tomaron en la cárcel. Era evidente que su dirección no era el hotel. Ahora, también hubiera sido raro que hubiese puesto como dirección en la cárcel. ¿Qué es lo que debería haber puesto él? No, debería haber puesto la cárcel. Si él estaba detenido y estaba pidiendo un pasaporte estando detenido, lo que tenía que poner es en dónde estaba residiendo y estaba residiendo en la cárcel. No hay ninguna duda. Es decir, vos no podés en un documento donde piden tus datos, algún dato, no ajustarse a la realidad. Y bueno, vamos a esperar a ver qué respuesta tenemos. Respecto a la entrevista entre los viceministros, ¿cuál es la duda? Yo, capaz que yo me estoy confundiendo, pero lo que recuerdo de la interpelación, no me había quedado con la idea de que había sido un encuentro presencial. Me había quedado con la idea de que había sido una comunicación en la cual drogas piden dos veces información para ver si Marcet estaba efectivamente en Dubái. No se dicen los motivos por los cuales se estaba solicitando esa información. Maciel consulta a H. H. le responde que sí en las dos oportunidades. Y esa es la comunicación. No me había quedado claro que habían sido encuentros presenciales. Sí. Y por otro lado, parece, por lo menos a nosotros no nos queda claro, cómo cuando el doctor Val vicepersona a la vicecanciller, en la interpelación se nos dice que ella habló solamente del procedimiento, que no tenía idea de quién estaban hablando. A ver, ¿cuántos presos hay uruguayos en Dubái? Es indudable que no es de recibo que ni el canciller, ni el ministro del Interior, ni la vicecanciller, Maciel, yo creo que no declaró eso, creo que sabía de quién estábamos hablando, pero esos tres jerarcas que dijeran que no se tenía idea de quién era Sebastián Marcet, un hombre que desde el 2012 tiene antecedentes por receptación, por tráfico, estuvo en el episodio del tío del presidente de Paraguay, después estuvo un proceso por asesinato que fue sobreseído, pero digamos, antecedentes judiciales tenía de todo tipo y color. Y además, perdón, con esto termino, y además en el 2019, Sebastián Marcet en Santa Cruz de la Sierra había pedido un pasaporte y se le había negado, por lo tanto que la cancillería tampoco tuviera idea de quién era Sebastián Marcet, a nosotros no nos conforman esas respuestas. Ahora, ¿no eran preguntas para hacer en la interpelación? Las hicimos más de una vez y no solo el interpelante, el resto de la bancada, yo creo que hablamos todos los senadores del Frente Amplio y no hubo respuestas, hubo evasivas. Hubo, si se hicieron, las respuestas no conformaron, pero a lo que voy es que no era el ámbito para aclararlo la interpelación, porque la gente se queda con la idea que esto sigue, sigue y qué puede haber más que una interpelación, ya digo, parecería que la instancia máxima ya la tuvimos. Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos obligar a declarar lo que nosotros esperamos que nos declaren, a nosotros no nos parece que el tema es tan serio que algunos de estos puntos requieren mayor profundización. Que hubiera sido ideal que hubiera estado en la interpelación, ahora si se hubiera profundizado, hubiera quedado, me parece capaz, más evidente de que por qué se le entregó un pasaporte a una persona que tenía este prontuario, ¿verdad? Y que era imposible que las autoridades uruguayas no supieran. Ahora, entiendo que respecto al error informático y a la dirección, la forma en que se hace el pedido de pasaporte, hay preguntas para hacer. En los otros dos puntos, en las entrevistas entre los viceministros y la reunión H. Balbi, en realidad ahí hubo respuestas. Ustedes entienden que en todo caso no es que lo que se dijo fue incompleto, se mintió. Es lo que estoy diciendo, no quedamos conformes con la información volcada en la interpelación. Por ejemplo, de que se dijera que en una reunión entre el abogado de esta persona y la vicecanciller, no se sabía de qué persona se estaba hablando, sino que se estaba hablando en general de cuál era el proceso de la valija diplomática. ¿Y cómo funcionaría ahí, perdón, para poder entenderlo, el acceso a la información pública en una conversación privada? ¿Cómo, cómo, o sea, porque la respuesta ya está dada en realidad, que es la respuesta que se dio en el Parlamento? Bueno, el acceso a la información pública es sobre todos los hechos vinculados a gestión del Poder Ejecutivo. Y yo supongo que este, no fuimos nosotros, fueron los propios interpelantes que plantearon como un punto esa reunión. Por lo tanto, bueno, dirán si se puede informar o no, pero nosotros nos gustaría profundizar un poco más en cuál fue la preocupación institucional, obviamente, no particular, nunca preguntaríamos nada privado, institucional de esa conversación. Ahora, Kichitian, ¿cuál es la lectura que hace el Frente Amplio ahora con la información que tiene recabada hasta el momento, con lo que escuchó en la interpelación? ¿Cree que todo este proceso cumplió con la normativa, pero tuvo errores políticos, irregularidades en el ámbito político? ¿O que, digamos, el gobierno cayó en irregularidades ya de tono penal? No cumplió con la normativa, porque el argumento central del Poder Ejecutivo de los dos ministros fue el decreto del 2014. Y el decreto del 2014 permite, además de darle el pasaporte, dice qué cosas hay que pedirle a una persona que está en el exterior para entregarle el pasaporte, entre ellos los antecedentes judiciales, no las causas abiertas. Los antecedentes judiciales, si ustedes lo leen, es lo que dice. Nos parece increíble que no hubiera antecedentes judiciales de esta persona, pero si eso no conformaba, hay dos artículos más. El último, creo que es el 48, que habla de que todos los casos no previstos, y vaya si este era un caso no previsto, una persona presa que había dicho que era futbolista, que entró con un pasaporte falso, digamos, un caso súper no previsto. No era alguien que había violado, porque en los países árabes a veces sucede que hay alguien detenido porque tomó una cerveza en la calle y eso está prohibido en esos lugares. No, no era esa persona. Pero además tenía la posibilidad, el decreto 2014, de darle el pasaporte por una sola vez. ¿Para qué? Muy bien. Nosotros tenemos que darle asistencia, consular las autoridades uruguayas a todos los uruguayos que estén por el mundo, sea la condición que tengan. Y eso nosotros lo defendemos, porque además lo hemos vivido en muchos casos, pero se podía haber tomado ese artículo. Entonces defienden la tesis de que el gobierno sí efectivamente cometió irregularidades. El gobierno tuvo, desde nuestro punto de vista, mucha desidia, tuvo una atroz falta de coordinación entre los ministerios, tuvo la ausencia para nosotros, si bien el director de inteligencia estratégica todos estos días se han cargado de decir que él no tiene nada que ver porque la inteligencia estratégica no es la logística, sin embargo tiene como centro, lo más importante que tiene entre manos es el lavado de activos y la lucha contra las drogas, nos parece increíble que haya estado ausente, que ni siquiera haya ido a la interpelación. Pero bueno, ahí la LUC es cierto que le dio potestades súper extraordinarias, no le tiene que rendir cuentas a nadie, le tiene que rendir cuentas solo al presidente. Es decir, para nosotros hay muchas fallas. Si hay otros delitos como tú me planteás, no, no somos nosotros, el Parlamento no está para definir eso, en todo caso será la justicia. Ahora, ahora el fiscal Juan Gómez acaba de terminar de leer las actas y acaba de decir que sí hay que profundizar en algunas cuestiones y nosotros estábamos esperando a ver qué hacía porque cuando íbamos a tomar la decisión del acceso a la información pública supimos del accionar del fiscal de corte, decidimos esperar a ver qué hacía él y ahora vamos a sumarle a esa investigación estas preguntas que nosotros tenemos. Ahora, en la interpelación hubo como un reiterado sostenimiento, una reiterada afirmación de parte de legisladores de los dos bloques de que el sistema político uruguayo no está contaminado por el narcotráfico y hubo una insistencia en eso. Sin embargo, hubo algunas alocuciones, por ejemplo, recuerdo al senador Manini recordando algunos episodios puntuales como cuando se cayó el escáner en el puerto, lo dijo acá en el programa hace unos días. Hace unos días leía también al colega Gabriel Pereira en búsqueda que contaba que Julio Huarteche, investigando el narcotráfico, estaba haciéndole un seguimiento a dos narcotraficantes y entraron al Palacio Legislativo. Mi pregunta es, ¿qué piensa usted? ¿El narcotráfico ya está hackeando estructuras del Estado? ¿La política uruguaya está totalmente blindada ante el narcotráfico? Yo creo que Uruguay tiene en su sistema político muchas fortalezas. Por su historia, por el devenir democrático que hemos tenido, por ciertos controles que si bien no han tenido todo el respaldo o todos los recursos necesarios, por ejemplo, el de la Corte Electoral, pero es una Corte Electoral en la historia, no la de ahora, no la de hace 15 años, la de siempre, intachable en ese sentido. Entonces, lo que nosotros sí decimos no podemos asegurar, ni como aseguró el Ministro Heber, ni como sospechan otros, porque no tenemos esa información. Sería muy temerario decirlo. Lo que sí estamos convencidos es que hay que empezar a tomar medidas mirando lo que pasa en el mundo, mirando lo que pasa en América Latina, cómo estas redes impactan en la justicia, impactan en el sistema político, impactan en los empresarios. Debemos tomar medidas y por eso también tres cosas que resolvimos en la bancada, que es impulsar nuevamente la discusión de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Por suerte ya los diputados el 1 de septiembre se reunieron con anuencia de todos los partidos, eso me parece una buena señal. La ley de enriquecimiento ilícito es una ley que sobrevuela, siempre ha estado ahí, pero como que nadie profundiza. Y obviamente los cambios en la JUTEP, los cambios en la JUTEP, la de ahora y la nuestra, la que tuvimos en nuestros gobiernos, no cumplió con todos los requerimientos que requiere una junta de transparencia porque tiene pocos funcionarios, porque tiene pocos recursos. Bueno, en algún momento el sistema político nos tenemos que hacer cargo de fortalecer, si realmente en el discurso decimos que queremos prevenirnos, que queremos por lo menos que se prendan algunas luces amarillas, no sabemos si vamos a poder prevenir todo porque estamos ante organizaciones muy poderosas. Y muestran su fuerza, muestran su fuerza. La mostraron con Moravito, yo no escapo a esa discusión. Cuando Moravito demostraron que podían corromper a la policía y lo hicieron. Entonces yo creo que con todo eso, hablamos siempre de políticas de Estado, parece un gran discurso, pero una cosa difícil a veces de concretar, pero creo que estos temas nos deberían tener a todos juntos. Y me dio alegría ver que había buena disposición en diputados para empezar a analizar la ley de financiamiento de los partidos, porque ahí nos jugamos una carta de prevención muy grande para evitar que el sistema político en algún momento tenga la presencia de estas redes. ¿Y el objetivo de llegar con esa ley antes de las próximas elecciones? Sí. ¿Nos queda tanto tiempo y hay mucha cosa en el medio? Me parece que sería muy interesante. Ahora, si no se puede y parte de las condiciones sean que se aplique para la próxima elección, veremos cómo se da la negociación. Pero a nosotros nos parece que sería, bueno, estamos a dos años y medio, tiempo hay, si hay voluntad política yo creo que lo podríamos resolver. Y te digo más, me parece que sería una señal a la sociedad muy importante que empieza a tener también muchas preguntas. La gente común, la que todos los días se rompe el lomo para llevar el dinero a su casa, le gustaría saber un poco más de estas cosas. Usted mencionaba uno de estos tres puntos que querían impulsar, eran cambios en la JUTEP. Recientemente participaron como parte de la rendición de cuentas las autoridades de la JUTEP. Hoy veía en la diaria algunas críticas que había, algunos de los datos que habían puesto arriba de la mesa, la cantidad de denuncias que se habían procesado, etc. ¿Qué visión tienen de cómo viene funcionando? Y no sé si participó de esa instancia, que fue lo que ocurrió concretamente. No, yo no soy parte de la comisión, voy a participar hoy porque viene turismo y siempre es un tema que me interesa, pero sí, leí las actas por supuesto. Nosotros tenemos una visión muy crítica de cómo está actuando la JUTEP. No está cumpliendo con la norma porque en realidad en el caso del senador Sartori ya debería haber actuado, es decir, los senadores estamos obligados a rendir cuentas de nuestro patrimonio y del patrimonio de nuestros concubinos, esposos, parejas, como le quieras llamar. Te hayas casado en el lugar del mundo en que te hayas casado. Y eso no se ha cumplido y no se ha tomado ninguna medida. Pero por otro lado nos parece que se ha dedicado un poquito la JUTEPA a mirar con lupa. Yo no quiero decir a perseguir, pero mirar con lupa a la oposición más que hacer realmente una junta de transparencia. Bien. Usted puso sobre la mesa el caso Morávito. Sí. Quedó demostrado, dijo, que se tenían capacidad para corromper a la policía. ¿Y las autoridades del ministerio? No, yo no me animo. Pero la investigación no se concluyó, digamos. Bueno, la investigación desde mi punto de vista fue más lenta de la que debería haber sido. Por eso todas esas cosas nos tienen que prender las alarmas. Porque a veces no solo el ministro, no solo el subsecretario, ni siquiera los mandos medios. Hay otros poderes pequeños en el Estado que tienen también mucho poder. Entonces me parece que por eso debemos dar esta señal de prevención sin esconder las señales que nos han dado y sin partidizarlo. Porque realmente al narcotráfico le importa muy poco quien está gobernando en un país para actuar. Una duda que me queda respecto al tema del inicio y cómo los pedidos de acceso a la información pública van a presentar respecto a Marcetes. Estuvo la interpelación, como decía Leo, esa parece la instancia por excelencia para reclamar responsabilidades políticas. Es claro que tienen visiones distintas entre el Frente Amplio y el gobierno respecto a esas responsabilidades políticas. Y el tema ya está en Fiscalía, por lo pronto, que va a investigar el tema. Entonces, ¿cuál es el rol que termina jugando en el medio, el Frente Amplio con estos pedidos de acceso a la información pública? Lo que quieren es evidenciar esto que usted hablaba de que hubo desidia y entonces mostrar la opinión pública y tratar de capitalizar esas responsabilidades políticas que no surgieron de la interpelación. ¿O quieren dirigir la investigación de la Fiscalía o darle elementos como para ver en dónde concentrarse en la indagatoria que va a estar haciendo por su parte la Fiscalía? Nosotros queremos, la verdad, nosotros queremos que finalmente sepamos por qué hoy hay en el mundo un narcotraficante que está libre con un pasaporte entregado por el gobierno uruguayo. ¿Qué pasó para que eso sucediera? Nosotros todavía no nos queda claro. ¿Pero no va a surgir de la investigación de la Fiscalía? ¿Incibir en la Fiscalía? Para nada. Si la Fiscalía inicia una investigación, lo más que podemos hacer es aportar nuestras preocupaciones, a ver si son parte de las preocupaciones de la Fiscalía para que profundice. Lo que nosotros queremos es saber un poco más de un episodio que todavía para nosotros está un poco oscuro. ¿Pero eso no se va a terminar de saber cuando la Fiscalía avance? Esperemos que sí, esperemos que sí. Ojalá, lo deseamos que sí. En los mismos días, otra persona acusada de enviar un cargamento de drogas ilegales a Europa fue sobreseguida en primera instancia por la falta de algunas pruebas, el dirigenciamiento de algunos tecnicismos que no llegaron a tiempo. ¿Cómo evalúa ese episodio? La verdad no he profundizado en él. Sí sé que hubo ahí un tecnicismo, es decir, no analizar el producto que se iba y entonces nadie sabe si estamos hablando de talco o de quién sabe qué cosa. No sé, me preocupa. La verdad me preocupa, pero no es un caso en el que yo he profundizado y me parece que hay que ser muy cuidadoso. De cualquier manera, es preocupante. Es preocupante. Por último, cuando conversamos, la última vez que habíamos conversado, estaba abierta la instancia que se había generado a partir de las denuncias de Germán Cardoso. En realidad, las denuncias cruzadas, el caso de Germán Cardoso y la actuación del actual Ministerio de Turismo sigue todavía abierto en fiscalía, pero el que refería a usted y la administración anterior se cerró, ¿qué evaluación hace de eso? Lo primero es decir que no fue una denuncia. Porque a veces hablamos de denuncia. Un envío de material a la fiscalía. Lo que el Parlamento hizo fue elevar a la justicia para que investigara. Por lo tanto, no denuncia. Pero bueno, en el caso personal, nosotros siempre tuvimos la conciencia muy tranquila, pero tenemos alegría por ese archivo que nosotros apenas supimos que el fiscal había recibido el caso, mandamos una nota, nos pusimos a las órdenes, sabíamos que podíamos declarar por escrito y nos negamos. Dijimos que íbamos a ir en forma presencial y así fuimos yo, el ex viceministro Benjamín Liberov, los directores de deportes, porque también estuvo involucrada la comunidad armenia de una manera infame, y también la directiva de la Unión General Armenia de Beneficencia, que es una organización que tiene más de 100 años, que trabaja en todo el mundo, que es la primera vez en la historia que alguien se anima a decir algo. Y al fiscal le quedó meridianamente claro. En el caso de la Unión General Armenia, de que yo no había tenido la más mínima participación, porque no tenía ningún poder para eso, porque yo ya no tenía poder político sobre la dirección de deportes, que ya había pasado a depender de presidencia de la República. Y sobre las compras que nosotros explicitamos, por suerte el fiscal tenía un asistente que conocía mucho de administración pública, que eso es importante. Conocía también de las particularidades de turismo, es decir, bueno, no se puede hacer una licitación si uno quiere hacer una publicidad con el mejor jugador de fútbol del Mundial 2010, que fue Forlán. Nosotros queríamos hacer una publicidad con Forlán, y no íbamos a hacer una licitación porque es lo que nos decía Google. ¿Qué es lo que más buscan de Uruguay? Forlán. En ese momento y para nosotros era un atractivo. Lo entendió perfectamente y entendió incluso el monto, entendió los momentos, es decir, y lo más importante es que separó los dos casos. El fiscal tenía claro que eran dos casos absolutamente diferentes, el de Cardoso sigue, pero es un ministerio de menos tiempo, en pandemia no se pueden comparar ni las compras, ni la gestión, ni el accionar, pero estamos contentos, tranquilos, y fundamentalmente la familia que es la que más sufre en estas cosas. Bien. Senadora Lidia Mkichichan, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Un gusto. Muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer... Gracias.